Yo no volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tuya No viviré entre tantas mentiras Intentaré convencerte que siempre te amé Y yo te pido perdón aun sabiendo que no lo concedas Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida Recoge la ilusión Un día me arrancó tu corazón Y ahora devuélveme la vida Devuélveme la vida Y esconde en tu cajón los recortes de amargura de mi amor Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida Y ahora devuélveme la vida